el bono de 5 mil pesos es por única vez se realiza el pago de manera automática a más de un millón 700 mil beneficiarios hola amigos gracias por estar en el canal nuevamente si es la primera vez que nos ves puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha para estar informado sobre este y otros temas importantes de interés general vamos con la información el ministro de desarrollo social paga en estos últimos días de diciembre un nuevo bono de 5 mil pesos por única vez a más de un millón 700 mil familias se trata de un plus adicional en modo reconocimiento por la labor de los trabajadores de la economía popular en el marco de la pandemia no tienen idea todo lo que han construido todo lo que han dejado yo les agradezco enfatizó el presidente alberto fernández al poner en marcha el cobro de la prestación junto con el ministro de desarrollo social daniel arroyo recordemos que el pago de este bono es de carácter único se deposita en las cuentas del banco nación de forma automática el pago está destinado a trabajadores esenciales que desarrollan actividades vinculadas al cuidado socio comunitario de todo el país perteneciente al plan potenciar trabajo además el importe será un complemento a las cajas navideñas que ya repartió el gobierno en cualquier momento volvemos con más información saludos y muchas gracias